El Monterrey y Laredo Un abogado del pueblo le pegó recio a la mafia De Monterrey fue llamado, la historia así lo relata Eduardo Lobo es su nombre, fiscal de hierro le llama Cuando empezó a ejecutar A los criadores del mar Ni el dinero ni mujeres lo pudieron sobornar Con Magnum 44 la ley hacía respetar Cantina Paso del Norte quedaste muy destrozada Y ranchería de la nuca Escenarios de matanza Borrar heresía y fiscal Los indeseables del mapa Esta es la página triste De una historia verdadera Termino escrita con sangre De la familia Pinera En la ciudad de Sabinas Testigo de la tragedia Cayo Ramona Pineda Madre y Cerebro del Vicio Que tráfico las fronteras De Tamaulipas y Vegas Gracias al fiscal de hierro Hoy se encuentra tras las recas